¡Gracias! 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 ¡Siguiente bolita número cinco! Y para completar el sorteo de dica tocha Ave Noche. Uno, tres, cinco, dos. ¡No girdle bien, sino que el tercer sorteo de dica tocha Ave Noche, suerte unpleasantas. Por medio bolita número cuatro. Siguiente bolita número cinco. Siguiente bolita número seis. Siguiente bolita, número uno Cuatro, cinco, seis, uno No sé qué diría que el siguiente sorteo de cuatro cifras Esta es Beckford, que también tiene su problema para ti La primera bolita de Beckford Hable noche, nueve de septiembre Dos mil y cinco Está el bolita número cuatro Siguiente bolita, número seis Siguiente bolita, número cero Y para completar el sorteo, el bolita número tres Cuatro, seis, cero, tres Siguiente bolita, número tres Siguiente bolita, número tres Siguiente bolita, número tres Siguiente bolita, número nueve Y para completar el sorteo, el bolita número seis Siguiente, tres, nueve, seis Y para completar el sorteo de Zodiac A la noche, nueve de septiembre Dos mil y cinco Y el Zodiac A la noche está Arias, nos va a desviar la pantalla Para nos va a contar la Nuestro número de ganador Cumpre, raspe y gané Puntra para bobeiga de raspe y ganar Que se llama Cors & Cash Y vira ganador de un auto nuevo nuevo Un Chevrolet Trax LT Automatic Dos mil y cinco Cors & Cash Pdp Guarda con un mega A cada día de ayer Y ese hay que hermano Cuja pierna web Jackpot a subir Para cuatro cien mil florín Mini mega Tiene tres cien mil florín Y con mega plus adicional Voy a ganar cien mil florín extra Nos va a desviar Para o bello Que tiene el siguiente Premio de más grande Para hoy en noche Muchas gracias, Alexander Hoy el loto de día Está pagado por cien mil florín Suerte en el Unitor Prueba el lito Para el loto de día Hoy el 9 de septiembre Tiene el número 15 Seguimos el número 16 Cero cuatro Cero cinco Y para completar el sorteo Del loto de día Número 26 G5 G6 Cero cuatro Cero cinco Y vintiséis La que nos va a desviar Para el siguiente sorteo Cualquier sorteo Del loto cinco Con abuelta Paga cien mil florín Suerte en el Unitor Como inversión De solamente cuatro Quierín Abuelta Amo Tiencias Si gana el valiente Sino aquí Dún Loco cinco La que me abuelita Que me abuelita Número 20 Seguimos el número 29 21 12 Quierín La que me abuelita Vintiséis y el Joker para el Loto de Día te verá el número 15 te repite el número del ganador 20, 29, 21 12, 23 y el Joker te verá el número 15 eso va a ser para nos por sacar el LATER FLIP para completar el sorteo de Loto y el LATER para el sorteo de Loto 5 te verá el LATER M entonces vas a desviar para la pantalla para completar el sorteo de LATER un ganador feliz con el Loto y mañana el jackpot más grande te verá el Loto de Día y te costa dos florines por cada ticket ahora te pides para el Facilito te pregunto una placa instantánea en el cuadro donde el número de Loto de Día con el número de Facilito y te verá el número de Facilito y luego aquí te costa un florín más y te pregunto el CASH al instante cuando también se mueve de Raspa y ganan de manera 10 times de money con el HOP y premio CASH por parte por la buena suerte con él y ganan placa CASH al instante un pa bien en la tuya feliz gran don de hoy en noche Loto de Lotería de Aruba que me dañan la vida de rungadona y deportista nos invita a un like en Facebook follow en Twitter y para cualquier información vamos a visitarnos en www.lotoaruba.com un feliz anoche feliz anoche ¡Gracias! 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 Dos felices ganadores de un auto Chevrolet Trax LTV Novo Novo. Y un gran total de cincocientos y veinti mil florinas premio de instantáneo. Escucha bon, dos ganadores de un auto Novo Novo. Y cincocientos y veinti mil florinas premio de instantáneo. Compramos de que te raspa y gana pa' solamente cinco florinas un dinos que os conan. Cucar sem cash de loto. En Lotería de Aruba cambiando vida.